Pues a mí lo que más me gusta es el Blas Pues para mí lo mejor es el Blis Pero la que no nos gusta nada es la música infantil Para nada, para nada A ver, decídnos qué música os va a vosotros A mí me gusta esta Es de mayores, os la voy a poner A mí me gusta más grande Que no me quepa la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca Loca Loca